¡Vamos! 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 Cabanaona, se tira con la volea. No da opción. El zurdo, leal, ni intentó. Mira por esa pelota. Se prueba leal en la pegada. Llega, 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 llega Balaona, pero no puede evitar tocar con la red. Acaba de coger ritmo en estos primeros compases. Toca Tolito. Escude al rincón. Intentaba bloquear el argentino. De nuevo, marcando la definición Balaona. 15-15. Con la pelota, movimiento leal, para volear con la derecha. Se va a animar con la pegada. No llega. No llega Balaona. Con qué facilidad. Camina, se planta. Y lo hacen cruzado, forzando el error de leal. Llega el primer break del partido. El partido es para Toronto. Es 15-0. Mantienen firme la volea, Balaona y Nieto. Para no perder la iniciativa, tiene que acudir leal. Limpiando la pista. Al centro. Y de nuevo al rincón. El por tres mentiroso. Paga. Paga. Se prueba Balaona en la pegada. Toca la lateral y ahí Tolito no perdona. Tirando de magia. Aguirre con el revés en el por tres. 0-15. Llega leal. Apurado, pero llega. Se tira. Bolear. Se acelera Aguirre. No llega ahí. No llega ahí. No se entendieron. Para tapar el centro. Tira Aguirre con el globo. Ahora sale por bajo para caminar. Intenta el rápido. Pero ahí Balaona no perdona. Si no le pasas con suficiente margen. Lo hace con ese tiro rápido que consigue tapar Balaona, pero que abre la opción también del tiro. En el marco de la puerta. Torito se anima con el por tres. Koki va a salir. Va a salir. Él sí lo hizo. La pelota no. 40-30. Globo profundo de Koki. Leal también opta por el juego aéreo. Y ahí Balaona no perdona. Está intratable. Y punto de set. Se va a animar. Leal. Va con todo. Le pega. Le pega. Le pega. Le pega. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cuánto sube esa pelota. Por encima de los tres metros. Para neutralizar el set. Ball. 5-3. Los Ángeles. Que se agarra el talento de Aguirre. De nuevo. Se anima. Le pega con todo. Esta sí. Esta sí. Esta es de 40-15. A ver. Padel. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno. Utilizar sus armas. Yo creo que Leal y Tolito son dos jugadores que tienen mucho talento. Mucha capacidad ofensiva. Pueden construir su juego en base a esto. Al remate de Javier Leal. Si son capaces de meter presión con la volea. Le sale peter. Que parecía que sí pero no. Y acaba llegando el error de Tolito. Trabajando Leal con la volea. Desaceleraba la una para que camine. Koki se tira con la derecha. Tolito dio una que parecía tan solo era de emergencia y temporal pero... Y pasar, 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 pasar Hasta que te queda Franca, como Barahona y Coquireto Os queremos leer, vamos a ver Cómo es la comunidad que consume la PPL Seguro que hay mucho talento, escondido Seguro que sí, me he hecho falta todavía Te decía que me dijeran Qué franquicia les gustaba más Antes habían comentado que Miami Porque tenían a Tapia Y a Ari Sánchez Que generan muchas expectaciones Igual que Tolito Aguirre Siempre que juega Tolito Más viral que un highlight de Momo Año tras año Seguro va leal con todo Impacta bien arriba Y hace que la pelota trepe y trepe y trepe Qué mano ahora de Barahona Para mano, la de Tolito Cuarto juego ya Del segundo set Cosette Está en movimiento Inteligente Barahona con el remate cruzado para cortar la carrera Me sorprendí el error de Coqui porque es una bola Que para él eso es cómoda Es muy sólido Y ahora toque de magia de Tolito Encontrando con el bote pronto Tígate una magia a Tolito Juega la 15-15 ¿Va leal? Con todo Con todo Con todo Y un poquito más Casi se hace un pared pared Javi leal Siguen con esa misma dinámica Que en el primer set Intercambiando muy buenos puntos Con errores no forzados Cuando te mantienes así de irregular Si tu rival es capaz de mantener esa solidez Te acaba penalizando I believe I can fly Javi González Barahona se cuelga De tres iguales Perdón De tres iguales A la primera Con Chiquenel Tres iguales Toronto Los Ángeles Es complicado Ese tipo de bolas Conllevan mucha profesión Leal Con todo Con todo Con todo Y un poco más Y un poco más Y un poco más Letal Javi Leal en el Perfecto de cómo está yendo el partido Con puntos muy buenos Y también con algunos errores Vamos a ver El punto de oro Importantísimo ahora Sale Barahona De la presión Tira el globo corto Va Barahona con todo Y no perdona Perdón Era Barahona que iba con todo Intentar rescatar precisamente El remate de Leal No pudo Cuatro-tres A uno de esos jugadores Que Tienen tanta calidad En la muñeca Que es muy difícil Jugarles al revés Porque genera mucho Si genera con esto Si genera con La potencia Con la fuerza Con la energía Da la sensación De que saca Más partido A veces al revés Incluso que a la derecha Cuando no es en la definición Este momento Bueno el globo rápido De Koki Nieto Que se le complica mucho A Tolito Y tiene que tirar De mano Que barbaridad Que barbaridad Los mejores momentos Javi Leal Para el 5-4 Perdón Para que me Me hace un poco de masaje Así te puedo hablar Porque si no me hago masaje Ahora hablamos Ya que zafamos Con un poquito de suerte La copiado Para Javi Leal Escuchame una cosa Vamos a salir los tres Con una habilidad que dará acá Ambos lo quieren jugar Ambos lo quieren jugar Decidme como lo quieren jugar Y vos también Andá pensando Yo siento que el globo Tiene que tirarlo Fabi Porque yo estoy muy incómodo Ah iba a decir lo contrario Pero tiene que tirarte el globo Ah, cacona No, no, no Pero yo digo porque Porque si yo tiro el globo Bueno, de este lado no me voy a quedar corto Si la tengo cómoda lo tiro Si no no Si no voy a seguir por el medio Porque aquí es incómodo Prefiero no errar Quiero tirar el medio Aguanta este lado entonces Apúntale al medio del pecho Porque ahora te tiras a la cara Dos o tres veces Hasta que te... Pero no sé si Ahora te defiendo todas Eso quiero Ahora vamos a quebrar Tira el globo bueno Eso, compromiso Tira el globo bueno Si puedes jugar una piña por abajo Para que te dé un poco de rebote Con el vidrio Y el globo tirarlo con el cristal Y el globo tirarlo adelante Te parece convencido Vamos Convencido que no Convencido Estamos en el décimo juego Que puede servir precisamente A Los Ángeles para forzar Metiendo presión también a sus rivales Tira Leal a bloquear Con acierto Qué difícil era esa pelota Consigue generar el espacio Tócalo justo Leal por el centro Para recuperar el rincón Llega Sí, sí Llega, llega, llega Llega Generoso en el esfuerzo Abriendo el ángulo Para que Aguirre defina Y... Se venda ante Barahona Que da una más Pero no la gana Koki va Con todo bloquea Y se marcha Se volvió loco el punto El Kaos dominó El 20 por 10 La propuesta Tiene a dos culpables Que tienen Leal Para la definición La tienen muy poquitos Condiciona tanto el juego Condiciona tanto a los rivales Volando Sobre la espalda de Tolito Aguirre Tan rápido Que no da tiempo a Koki A quitar la pala Sabiendo que Barahona Estaba ya esperando Condiciona tanto Condiciona tanto Qué talento tiene Qué talento tiene Qué facilidad Para sumar winners 40-15 Exhibición de Javi Leal En el undécimo juego Del segundo set Se puso la espalda Le desahogó a Aguirre Con el globo paralelo Koki Esa pelota da rebote Se cruzó E hizo justo Balear con todo Hacer bola Esa pelota Aguirre dice sí Aguirre sabe Ángeles B Boleando Leal Defiende Koki La víbora rápida La víbora rápida Le prende fuego Para poner El uno igual Es en el marcador 7-6 Los Ángeles empata el partido Y fuerza el super time break Peter Conchuga Cuando te pongas a Errar Un par de bolas Le das la opción A Toronto Polar Verde De finiquitar el partido La contralateral De Tolito Aguirre Arriba, arriba Arriba, arriba Tienes la suerte Tienes que buscarla 5-1 En este main court Y tenemos breaking news Peter Conchuga Ya ha finalizado Como decía El mixto Del Granestad 1 Con Victoria Para Y si no Desmientemelo Trabajando Leal En la ofensiva Acabó vendiéndose Ante unos Coqui Nieto Y Javi Barahona Que eran un muro Entre los dos Abre el ángulo Barahona Para que entre Coqui Que obliga la defensa De nuevo Leal Se va a animar Se planta Desde la línea Le pega con todo Animal Qué animal 7-4 Toronto Bárbaro Ahora Javier Leal El esfuerzo Leal Queda a merced De Barahona Que no define Aguirre Da una opción más A Los Ángeles Carga Con todo Coqui Nieto Bloquea Leal Se tira Aguirre A cerrar la red Va Leal Con todo Le pega Le pega Le pega La pone Coqui Dentro Va a cubrir el rincón También Llega Y se marcha Se marcha Al vidrio 9-6 Ejecutar Se queda a la derecha De Tolito Aguirre Y llega El juego Set y partido Toronto derrota A Los Ángeles Por 6-3 6-7 Y 7-6